hola amigos cómo están el día de hoy bienvenidos a otro vídeo sale el tapa tío en esta ocasión vamos a hablar acerca de los problemas que es comprar tu casa de infonavit amigos la he pasado mal muy mal desde que compré la casa y no porque no me guste no la quiera me sienta incómodo con mi casa no sino por los problemas que se vienen después de comprar una casa como estas las casas que normalmente puedes comprar con el infonavit son las casas que están en los cotos y todo eso es lo más común que te compres una casa en un coto donde todas las casas son iguales mismo color misma fachada todo igual de hecho esos condominios no los puedes hacer nada no los puedes modificar porque así es la regla a mí me pareció muy bien porque son casas bonitas son casas seguras los vecinos son buenos o sea no hay nada más chido que te llegues bien con los vecinos pero cuando te entregan la casa pues tú la ves y dices ay qué bonita casa ay qué emoción y todo y como estás tan deslumbrado por la casa no te das cuenta de los detalles que puede tener como en mi caso mi casa le salieron muchos detalles y la constructora te da tres meses para resolver los detalles pero la constructora con la que compré manejo las garantías pésimas la verdad pésima que tienes que sacar una cita para que te vengan a revisar el problema y esa cita puede durar una semana o 15 días y después de que te revisan el problema te programan otra cita con otros 15 días para que te resuelvan el problema realmente a mí me falló desde que llegué el boiler no aprendía no aprendía me falló el baño se tiraba al agua y entre otras cosas que después fuimos viendo no porque conforme uno va viviendo aquí en su nueva casa empieza a ver los desperfectos del hogar y el peor peor de las cochinadas que hicieron en la casa fue que dejaron el baño mal aquí hay dos baños como ustedes ya vieron en el otro vídeo en el baño que está en la cocina no dejaron bien el piso no lo juntaron bien fue lo que dijeron y se estaba filtrando el agua como ustedes pueden ver en este vídeo que les estoy poniendo empezó a ver goteras entonces ya estaban las goteras ya estaba la mancha del agua en el techo de la cocina el boiler no servía y la verdad pues pase muchos corajes las puertas de la cocina integral me las entregaban hace apenas una semana más o menos y tienes que estar doli 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 marcando molestándote y cuando por fin se decidieron en venir a revisar el baño te lo arreglamos mejor que llegaron como el primero de diciembre o algo así te logramos el 20 hijo de la chingada el 20 de diciembre me viene a salir del baño o sea que si la casa nada más tuviera un baño pues tú no te bañas no hay pedo y yo obviamente los puse como camotes digo como hasta el 20 de diciembre que va a ser todos estos días y pues bueno esas son las reglas los estuvimos bañando en el otro baño haciendo corajes porque el otro baño estaba de oquis el boiler tuvimos que reparar por nuestra cuenta el baño por nuestra cuenta porque si no como nos íbamos a bañar díganlo ustedes y para acabarla pues un día se nos fue el agua verdad y pues prendimos la bomba acá nosotros bien felices la aprendimos y tómala no funcionó resulta que la bomba tampoco servía tenemos que volver a llamar hacer otro reporte para que la vida de la chica y fue otro dolor de cabeza horrible porque imagínate estar sin agua todo gedi un lotado pestoso hay no una experiencia muy gacha de que te entreguen las casas yo como primerizo les puedo recomendar que revisen todo de cabo a cabo antes de firmar la aceptación o la entrega de tu casa porque pues miren no salió la bomba no salió el boiler no salió el baño fugas en la regadera no 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 pésimo todo así que son puros corajes que tienes que estar haciendo porque luego tienes que estar aquí en la casa para recibir a las personas que vienen a revisar el problema y luego como no trabaja pues es así como muy complicado y en fin de semana no trabajan por lo del COVID y ahí no una cantaleta a la fecha mi bomba ya se arregló acaban de arreglar hace como hace como cinco días la arreglaron más o menos y está ahí toda desbaratada tienen que volverme a hacer el firme donde está sentada la bomba y todavía no me lo hacen porque acuérdense que es otro mes para que me lo arreglen y pues qué más les puedo decir amigos que chequen su casa antes de comprarla porque con puros dolores de cabeza después o si apenas la vas a comprar pues ánimo tienes tres meses de garantía dales bien sabroso las constructoras porque es una lata cuando agarras cosas nuevas que te las entreguen mal y ya ni decirles de los acabados porque después nos dimos cuenta que es las puertas estaban chuecas y hay no muchas cosas casas tan caras y tan mal hechas hechas con las nalgas pues no verdad pero ya ya vivimos aquí ya que podemos hacerlo de modo que la regresemos y por lo último que les quería decir es el internet batallamos con el internet un mes porque nadie se metía ni telmex ni total play ni easy nadie no había telmex así que no tuvimos telmex la factura del celular me salió como lumbre porque andaba yo con los datos en vez de con internet en la casa y ya después del mes de estar contactando a todos los internets posibles telmex se pudo meter y ya tuvimos el internet ese es otro dolorcillo de cabeza que te va a pasar al inicio para que tengas paciencia y bueno amigos pues eso sería todo por los problemas de la casa que tuve acuérdense que se van a comprar su casa todo eso les puede pasar y hay que estar tranquilos va los quiero muchas gracias por el vídeo y hasta la próxima chau chau